Y cambiamos totalmente de asunto, vamos a concentrarnos ahora en esta jornada clave para Argentina. Este país espera los resultados electorales tras el cierre de las urnas en una de las elecciones presidenciales más inciertas de los últimos 40 años. Todo puede pasar. 35 millones de argentinos y argentinas fueron convocados a elegir la fórmula presidencial y también la mitad de la Cámara de Diputados, así como también un tercio del Senado. Y según la Cámara Nacional Electoral, un 74% del padrón acudió a elegir al sucesor o sucesora de Alberto Fernández en medio de una crisis económica y marcada por el auge del candidato ultraliberal Javier Milei del partido de la Alianza Avanza, seguido del peronista y actual ministro de Economía Sergio Massa y la conservadora Patricia Pulrich. Las urnas cerraron a las 6 de la tarde, hora local, y los primeros resultados se esperan sobre las 10 de la noche, hora de Argentina. Los argentinos votan su futuro presidente en un ambiente muy polarizado y nuestra enviada especial Nicola Riz visitó el colegio electoral en el que el candidato Javier Milei dio su voto y habló con la gente. Vamos a escuchar lo que dijeron. Respecto a la votación de Javier Milei me convenció el hecho de que es un candidato diferente, que identifica las necesidades de la gente, que es un cambio que favorezca siempre a lo que es la casta política, que esta vez el ajuste tiene que venir por el lado de la política y no de las personas en general. Ya los que están me defraudaron. Si hoy el gobierno militar estuviera con toda la fuerza, esto sería un golpe de Estado, porque no tenemos presidente y no tenemos vicepresidenta. Y para nosotros lo que trabajamos es una vergüenza, para los que estudian, no tenemos futuro. ¿A quién voté? Sí. A Bullrich. ¿Por qué? Y porque me parece la única opción. Voté por descarte, digamos. Amasa. Porque es una persona que se hizo cargo de todo desde un principio. Agarró el fierro caliente como lo hizo. Es una persona que no duerme y pelea siempre por todos, ¿no? Por el pueblo, por la economía, por todo. Creo que es la única persona educada, culturosa, respetuosa y que va por el bien y por la unidad de los argentinos y del mundo. La voté a Patricia porque me parece la más coherente de todos los políticos, la que más se va a preocupar por la inseguridad, porque creo que es el flagelo que está atrapando, está cautivando, digamos, el miedo de muchos argentinos. Es la que más va a ir contra la inseguridad y contra los delincuentes que se dedicaron a destrozar este país. Vamos a ampliar con Nicole Herriz, ya lo vemos en Buenos Aires, con los detalles de estas elecciones en primer lugar. Claro, Nicole, cerraron los colegios electorales. ¿Hay proyecciones preliminares de los votos? Es muy difícil decir a esta hora lo que se va a dar en unas horas porque estamos todos esperando a los resultados. Hay que tener paciencia, pero sí se nota que la tensión está ahora creciendo hacia estas últimas horas antes de que vamos a saber algo de las proyecciones. Lo que ya bien se ha podido escuchar también en el sondeo que hice es que todo es posible. Cada uno me ha dado básicamente otro candidato en este sondeo. Un dato que sí ya tenemos, que ya tenemos, es la participación. Al menos a las seis horas argentina se habló de un 74% de participación y si se queda en esto sería una de las participaciones más bajas en los últimos 40 años en la democracia argentina. Entonces vamos a esperar si este porcentaje sube un poco, pero ya se refleja también allí la frustración política y también que nadie realmente ha solucionado esta crisis económica del país en los últimos años. Un referente del partido de Milley hace poco ha salido para comentar un poco sobre el día electoral y dijo que él está viéndolo como una elección pareja. Otros candidatos también han confirmado que están optimistas hacia estos resultados, pero como he dicho antes necesitamos un poco más de paciencia para saber lo que pasa realmente porque todo está sobre la mesa. Y como todo está sobre la mesa, quisiéramos sin embargo saber cuánto tendremos el primer resultado preliminar para ver la tendencia en Argentina. Será más o menos horas nueve o las diez de la noche aquí hora argentina y es probable que pues también veremos un escenario como un balotaje. Es probable porque en los sondeos anteriores entre los candidatos realmente los puntos de referencia no eran muy grandes. Entonces vamos a ver si algún candidato llega a ser el ganador completo con 45% que tiene que alcanzar para ganar estas elecciones. O al menos 40% entonces con una diferencia de 10 puntos hacia el candidato segundo más fuerte. Si eso se cumple entonces sí tendríamos un presidente electo esta noche. Si esto no pasa sin embargo igual se espera una segunda vuelta que se va a hacer en noviembre. Nicole Rix, muchas gracias en Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.